Vídeo crónica, hoy seguimos desde la fonteta, hoy así con victoria del equipo masculino 86-64 contra Guy Puzco, que era un partido donde el mejor del partido ha sido Rafa Martínez 24 puntos, 26 de la población, 6 de 7 triples, una barbaridad Un partido donde empezaron muy igualados los dos equipos, parecido ya al de Estudiantes pero en un tercer cuarto donde Valencia aumentó la diferencia, como viene siendo en los antiguos partidos, pero en un último cuarto donde no vino la música de psicosis y donde pudo mantener la diferencia e incluso aumentará en un gran, con los grandes especialmente Rafa Martínez y Fernando Salemetino que llevaron al equipo en voladas, aparte del público también y todos los llegamos al cáncer también para preguntarle, ¿cuál va a ser partido? Bueno, partido, claro, se acabó de bueno que volvemos a la senda de la victoria, volvemos a estirar ventajas en las finales, no era un rival complicado la verdad, pero bueno, destacamos a Sam, con Sam el equipo correr, metiendo balones dentro, Duby genera espacios y hay triples, no me acaba de gustar que tenemos más de tres, de dos que en los partidos, pero bueno, lo importante, volvemos a la victoria y a suspedir. Sobre el próximo partido, martes, nueve menos cuarto, contra Madrid, pues uno casa jueves, nueve menos cuarto. Hasta pronto, adiós, hasta luego.